Estas son las noticias de seguridad. PNC de Medio Ambiente planifica acciones de protección a los ecosistemas. Este esfuerzo busca socializar los planes de trabajo por instituciones para este 2018, estableciendo líneas de acción y una lucha conjunta para la conservación de ecosistemas en zonas costeras, montañas y valles que conforman el territorio del Salvador. Cae el mamalola pandillero que atemorizaba en San Martín. Un equipo de la sección táctica operativa capturó en San Martín a Juan Carlos Zelaya Rafael, miembro de una estructura criminal por posesión y tenencia de drogas. Este peligroso criminal, quien quedará a disposición de los tribunales, es investigado por otros ilícitos ocurridos en la zona. Tres pandilleros detenidos por extorsión. Este viernes, personal anti-extorsión de Sonzonate arrestó a tres peligrosos pandilleros en la calle principal de la colonia Montañita, en Nahuizalco, en Sonzonate, quienes serán acusados por extorsión. Estas fueron las noticias de seguridad. Gracias. Gracias.